Y los orígenes de la música. Ese es el nombre del documental elaborado por dos músicos del occidente, el naviego Jorge Carvajales y el valdesano Pablo Canalís. Es el resultado de un trabajo de cinco años que aborda la prehistoria de la música y también los orígenes del comportamiento musical en el ser humano. La película se estrena este fin de semana. ¿Cuáles fueron los primeros instrumentos musicales? ¿Y las primeras manifestaciones musicales? ¿Qué fue antes, la música o los instrumentos? Son algunas preguntas a las que intenta dar respuesta a esta película fruto de cuatro intensos años de investigación en el terreno de la musicología, organología o la arqueología. El documental muestra ante todo una serie de instrumentos de origen prehistórico, instrumentos realizados con materiales naturales como calabaza, hueso, madera, caña. Instrumentos que en muchos casos llegaron a tocar como parte del imprescindible proceso de experimentación. Grabado en su mayor parte en un castro cercano a la playa de Otur, el trabajo deja claro que el ser humano, viva en el rincón del planeta que viva, es una especie musical. Podemos realizar una aproximación a lo que pudo ser la música en las primeras etapas de nuestra evolución como especie a través del estudio de grupos de cazadores-recolectores actuales. Tienen varios elementos comunes que son que utilizan la voz como instrumento principal, la percusión corporal. Un proyecto meticuloso, profundo y pausado que deja entrever que la música ha acompañado siempre al ser humano. Conforme va pasando el tiempo y avanzan las investigaciones, las dataciones se van echando más hacia atrás. Aunque actualmente los instrumentos más antiguos que se conocen tienen en torno a 40.000 años, seguramente existían instrumentos mucho antes. Un documental que ha sido rodado principalmente entre los concejos de Valdés y Navia con pequeñas aportaciones de Tapia de Casariego, El Franco y Villallón. Será presentado el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde en el Conservatorio del Occidente de Asturias en Luarca y abierto a ser visualizado en escuelas, conservatorios o escuelas de música de toda la región.